Vamos antes de terminar a hacer un enlace con Tere Seguro hasta Guanajuato Capital porque hay varias noticias, todas ellas vinculadas con la Universidad de Guanajuato. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Y sí, tenemos varios temas de la Universidad de Guanajuato, temas que ya hemos dado a conocer y que bueno que hay un avance en ellos. Quiero platicarte, Arnoldo, que ayer hablamos con el secretario general de la Universidad de Guanajuato, Efraín Rodríguez de la Rosa, sobre este asunto que teníamos pendiente, sobre conocer el proceso, la metodología bajo la cual llegó la coordinadora del programa Un Género, Luz Adriana Llebra, que no teníamos claro cómo había sido el proceso de selección. Y bueno, ayer el secretario general nos informaba que pues ella llega por invitación y recomendación del ex titular Abraham Nemesio Serrato. Tere, nomás decirte, bueno, no hizo muy bien su chamba Nemesio Serrato como para que le den el privilegio de recomendar a su sucesora. No suele ocurrir así en ninguna institución pública. No, no llame la atención. Exacto, lo es, ¿no? Exactamente. Renuncia si te vas y luego pues habrá mecanismos para elegir a quien se quede. Exacto, pero ahí le dieron pues esta confianza o esta responsabilidad. Pues más bien muestra lo poco que le conceden de relevancia a la oficina. Así es. Y decir, bueno, pues si te vas a ir ahí encuentra a quien se quede en tu lugar, entrégale a los bártulos y ahí nos vemos, ¿no? Así es. Y pues comenta que Luz Adriana cumplió, pues fue la que mejor cumplió con los requisitos entre las evaluaciones. Lo que evaluaron ellos nos comentaba, el secretario general decía, mucho se ha comentado, se ha cuestionado sobre que tiene que tener un perfil con experiencia en temas de género. Y no es así, ¿no? O sea, lo que se evaluó fue el conocimiento que tenía hacia la institución, la normatividad y que tuviera una sensibilidad en temas de género por la situación que estaba atravesando la Universidad de Guanajuato, estos casos de acoso sexual que se van a conocer. Vamos a escuchar lo que te dijo Rodríguez al respecto, ¿no? Inclusive el propio maestro recomendó a algunas personas. Yo creo que uno de los elementos, a diferencia de otros candidatos y candidatas, es precisamente el conocimiento de la institución y el conocimiento del proyecto normativo, de su propia normatividad vigente y de la que va a entrar en vigor. Y en estas dos características, la licenciada Luz Adriana tuvo una mejor puntuación que cualquier otro de los candidatos, ¿no? Las otras personas son personas externas a la universidad y son personas que no conocen el marco regulatorio de la universidad. En cuanto al perfil, por ejemplo, porque a veces se argumenta que la persona debe de ser una experta en perspectiva de género, he de mencionar precisamente que la licenciada Luz Adriana sí ha participado en algunas acciones afirmativas con relación a la perspectiva de género en la propia universidad y, por supuesto, tendrá que participar en mucha capacitación para poder estar, pero su rol es ante todo un rol de administración del programa UGénero. El equipo técnico, el equipo técnico que es el que atiende las denuncias, por supuesto que ese equipo sí tiene que, de manera indispensable, contar con esa formación adicional a la formación técnica profesional. Entonces, no hubo, digo, una convocatoria, fue a invitación. Claro. ¿Cuántos fueron las personas o los perfiles que estuvieron, digamos, participando o invitados para...? Sí, se analizaron aproximadamente cuatro currículums y vítas. ¿Y quién invitó a Luz Adriana? Nuevamente, fueron propuestas del propio profesor. ¿Fue él quien hizo las propuestas antes de irse? Sí, es correcto. Bueno, pues ahí queda claro, con que conozcan la normatividad, ya los de puestos inferiores son los que tienen que tener perspectiva de género. Así es. Bueno. Y bueno, lo que decía es que había buenos perfiles, pero que muchos de ellos no tenían el tiempo, la disponibilidad para asumir el cargo, ¿no? Como lo tenía Luz Adriana. Pues bueno, sus resultados hablarán por ella. La universidad sí tiene que atender este tema, conforme ya se sabe por los últimos acontecimientos. Bueno, y una buena noticia, dentro de lo que cabe, Radio Universidad regresa al aire en León. ¿Se repone este transmisor que fue robado? ¿Qué te dicen al respecto de este tablado? El coordinador del sistema de radio, televisión e hipermedia, Ricardo García, nos informó que el sábado volvieron al aire en León, luego de que se repuso este transmisor tras el robo, y bueno, nos platicó un poco de cómo estuvo el robo. Él mencionaba que fue el ingeniero, el ingeniero encargado de la planta transmisora de León, quien se dio cuenta de este robo, que se hizo de manera externa. Nos mencionaba que ahí en las Ilamas, donde está esta planta, pues los responsables cortaron la luz, y iban sobre todo por el cobre, solo afectaron ahí a la planta. ¿O sea, no se llevaron el transmisor completo? No, lo que nos dijo es que se arrancó varios conectores de cobre que estaban conectados hacia la antena, y eso fue lo que provocó que se quedaran sin señal. No se llevaron totalmente el equipo, más bien fue el cableado, el cableado lo que resultó afectado. Entonces, estaba mal la información, el transmisor está ahí. Pues lo que nos dice es que sí, que lo que se llevaron, se arrancaron los cables del transmisor que conecta hacia la antena, y que eso fue lo que tenía que reponerse, más bien, o sea, quedó inutilizado el transmisor, y por eso se tuvo que comprar el nuevo equipo. Muy bien. No se llevaron el transmisor como tal. Correctísimo. Ya está al aire de nueva cuenta. Oye, lo que llama la atención es que ahora las fiestas que llevan a cabo los estudiantes en casas en Guanajuato se convierten en todo un problema que la universidad quiere intervenir un poco ahí después de que se publicaron notas tanto o cuanto escandalosas de que los vecinos se quejan de esto, ¿no? Sí, ayer el mismo, en contraste con el tema de género en la Universidad de Guanajuato, pues el secretario de la universidad, el secretario general, habló sobre este tema que es un poco escandaloso, sobre las fiestas que realizan, que organizan estudiantes de la Universidad de Guanajuato y que molestan a los vecinos porque la autoridad municipal no atiende los reportes, el escándalo, el ruido que generan, pues no los dejan dormir. Y bueno, ayer el secretario general lo que nos dice es que ellos están interviniendo, que incluso en estos casos de fiestas podrían intervenir, llevarse a la Comisión de Honor y Justicia para revisar la actuación de estos jóvenes y que incluso podrían tener una sanción por causar molestias a la sociedad y lo que genera mala imagen a la institución. También tenemos un poco de lo que nos dice, ¿y te parece? Sí, 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 vamos a escucharlo, aunque yo entiendo que aquí sería más bien la autoridad civil la que debería tomar cartas en el asunto, pero bueno, vamos a escuchar lo que te dijo el secretario general. Bueno, sobre este tipo de fiestas que de alguna manera alteran el orden de los vecinos, en esta propia administración ya ha habido algunos incidentes de esta naturaleza, en la cual las autoridades académicas a donde están inscritos estos estudiantes actúan para llamar a un orden de acuerdo al propio comportamiento esperado de los universitarios dentro y fuera de la universidad. Estas acciones previas a las que estoy refiriendo han en varias ocasiones terminado en que los propios chicos dejan, por ejemplo, en ocasiones usan la casa de huéspedes donde están sin conocimiento del dueño o el propio dueño es quien pide una intervención, ¿verdad? y han sido solucionadas adecuadamente. Tenemos toda la confianza de toda vez que se realiza la investigación y que los propios directores, las autoridades ejecutivas de las entidades académicas a las cuales pertenecen los organizadores podamos conciliar y tomar medidas para que se respete el orden en donde los estudiantes realizan sus fiestas. ¿Cuántos incidentes se han atendido en donde se pide la intervención de la universidad? En el caso de un servidor yo he atendido dos y en los dos casos se han solucionado las fiestas se dejaron de hacer, los vecinos estuvieron agradecidos por la intervención también las personas que son renteras de los propios chicos les pidieron las casas y bueno, fue la forma en que dejó de ocurrir esto. Bueno, Tere, platícame si es en verdad un problema las fiestas de los universitarios en Guanajuato. ¿Cómo, perdón? Si son en verdad un problema las fiestas de los universitarios. Pues es que son jóvenes y todo el mundo se quiere divertir, Arnoldo, pero lo que aquí brinco sobre estas fiestas es porque hace unos días se realizó una fiesta masiva en donde sí, la verdad, invadieron prácticamente un callejón, alrededor de 300 alumnos o se presume al menos que son estudiantes de la Universidad de Guanajuato y bueno, lo que generó la inconformidad. Peor es que una quema de batas de química que ocupaban todo el paseo de la presa. No sé si siguen haciéndose o no. Pues no se había dado un caso que yo recuerdo últimamente tan masivas estas fiestas. Sí se hacen fiestas en las casas de estudiantes. Hay algunas que los renteros o los propietarios no permiten por la misma situación para evitar molestias con los vecinos, pero en esta fiesta que se realizó hace unos días sí había bastantes jóvenes que empezaron la fiesta desde temprano. No intervino la policía. No intervino la policía y eso fue la molestia de los vecinos que hicieron el reporte al 911, pero no fue atendido y por eso el fin de semana también el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, pues sale y se compromete a revisar también la actuación de las autoridades y se compromete a que estos reportes pues serán atendidos para meter orden, ¿no? Control, porque dicen que además de que generan molestia, pues es una violación al bando de policía y buen gobierno por las molestias que causan en vía pública. Bueno, pues hay que decir que reaccionó más rápido la universidad a través de su secretario general en el caso de las fiestas que en el caso de acoso sexual, ¿no? Así es. Al grado de querer llevar a los estudiantes al Consejo de Honor y Justicia y a los maestros acusados, pues los tratan, les dan otro tratamiento. Así es. Tere, muchísimas gracias por el reporte. Estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes.